1, 2, 3 ¡Oh my god! Hola, hola Beko amigos En este capítulo de Beko Aventura Nos vamos a decorar una bella casa en las Condes Acompáñenos para ver como transformamos Este living comedor El espacio del living comedor es súper amplio Así que debemos buscar una manera de poder Llenar el espacio para que no se vea vacío En el living vamos a crear un área De conversación con un sofá de 4 cuerpos 2 poltronas y una banqueta Para generar el punto focal De la habitación vamos a pintar la pared del fondo Del living de color marengo Sofistiqué de la paleta colores del decorador Un color que se ve Elegant, como uno En el comedor vamos a reutilizar Una mesa que tenían los clientes pero le vamos A agregar 8 sillas y una lámpara grande Normalmente nosotros utilizamos alfombra en living y comedor Cuando están juntos pero en este caso Quedan suficientemente separados Así que vamos a poner una alfombra para poder definir Bien el área del comedor Y en el espacio que queda entre el living y el comedor Vamos a crear un área de conversación Pero más reducida para dos puestos Más una mesita catenal Y frente a este sector Pondremos un buffet grande con todos los equipos de música Que tiene el dueño de casa Y además por supuesto El televisor Más una mesita catenal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tuvimos... Tenemos una situación Lo que pasa es que llegaron los tipos de plantas y la fila de producción se equivocó y compró las plantas artificiales y las plantas naturales El tema es que las plantas naturales ya están... plantadas No sé si a ti te incomoda tener plantas naturales o plantas artificiales No, si me hacía que me fuese de mal, no estoy diciendo eso pero estoy parto de esa parte No, pero Rodrigo, te lo digo, te lo digo Si no, yo no tengo ninguna... Me he absolutamente lo mismo Pues se me hicieron hablar con el cliente para las curas La verdad es que la solución era mucho más fácil era decirle que se fueran nomás y que dejaran las plantas artificiales nomás pero me da la lata que me hayan hecho hablar con las curas por un error que se podía haber evitado Y al final con todo este de tim y diretes y todo el tema ya se solucionó y al final quedaron las plantas artificiales Por allá el... Si... ¿No? Arden son preciosas Se ven súper reales Se ven súper reales a este video Recuerden, por favor ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Presues el espacio! ¡Se usa el espacio! ¡Use pues el espacio! ¡Está bien! ¡Presioso! 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 El dueño de casa no apareció en el video Pero literalmente saltaba de alegría Cuando vio el resultado ¿Y a ustedes qué les pareció? Cuéntenos en los comentarios ¿Les gusta esta versión más sobresofisticada? ¿Como uno? Y nos vemos la próxima semana en una nueva Deco Aventura ¡Chao, chao! Y llegaste al momento donde aquí te suscribes Le das a la campanita para poder ver Todas las decoraciones que hemos hecho Y que vamos a seguir realizando semana a semana Además si quieres ver otras opciones Aquí también te dejamos un par de videitos Que yo sé que te van a encantar